Hoy hemos sancionado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo del Pasea Planta de casi 2.000 trabajadoras y trabajadores, de los cuales más del 60% corresponden al sector salud, a porteros e integrantes de la CENAF. Lo celebramos porque estamos dándole estabilidad laboral no solo a la persona que está haciendo su trabajo, sino que también estamos dándole seguridad social a las familias, lo que implica por estos tiempos tener un trabajo seguro y eso hemos hecho hoy con el Pasea Planta Permanente de más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Río Negro.